La familia Carrillo, estamos organizando una serie de eventos durante todo el año, queremos que sean 100 homenajes, para conmemorar ambas cosas, y porque él es un compositor mexicano, que ha dado nombre a la música mexicana, sobre todo al bolero y a la música romántica en todo el mundo. Él compuso más o menos unas 500 canciones, de las cuales 300 fueron dadas a conocer, fueron grabadas entre música romántica y música también vernácula. Y de esas 300 canciones que fueron dadas a conocer, que fueron grabadas de algún modo, 61 son de carácter internacional, son de talla internacional. Estas canciones, la gran mayoría han sido grabadas también en otros idiomas, en otras lenguas incluso, porque, por ejemplo, Sabor a mí fue grabada obviamente en español, en inglés, en francés, en checo, en japonés, en muchos idiomas. Pero también en lenguas están grabadas ahorita en maya, en náhuatl, en zapoteco y en mamusgo. Él se dio a la idea y a la tarea de formar nuevas formas de metáfora, más modernas, sin usar tanto palabras que a lo mejor eran un poco confusas o demasiado elevadas. Él siempre manejó un lenguaje muy sencillo que todos pudieran entender. Y otro, un detalle muy, muy especial de Álvaro Carrillo, mi papá. Él no sé cómo le hizo, pero logró casar lo que es la música con el tema de la letra que él estaba tratando. Si hablamos de vinos, él logró el maridaje. No solamente está hablando de la mujer, también le cantó al mar, le cantó a la inspiración en sí, a la inspiración que todos tenemos de repente, a la ensoñación, a la imaginación, a aquello que imaginamos y no lo hemos tenido, al beso robado, a, no sé, a la imaginación de pensar a lo mejor en algo que no ha sucedido, pero se puede intuir como sabrá Dios. Hubo tres, tres importantes raíces raciales, pero también en mi papá, especialmente, musicales, que fueron sus, fueron como sus, son sus raíces, son su, su fundamento musical, que es la dulzura y la academia de la música europea, la espiritualidad de la música indígena y todo el ritmo y esa melancolía de la música negra. La manera más de acercarnos a un compositor es a través de sus canciones. ¿Y cómo se hace en un libro eso? Pues dando las anécdotas de cómo se escribieron esas canciones. Cómo es que él vivía, veía y vivía las cosas y las convertía en canción. Con eso te das cuenta exactamente de su manera de pensar y de su manera de sentir. Bueno, con todo eso se está escribiendo un libro, se va a editar, se va a editar ya un libro, que es la mirada del compositor a través de sus canciones. Mi papá nació en 1919. Él, este, se recibió como ingeniero en 1949. Su primer canción fue grabada profesionalmente, amor mío, en 1959. Y falleció en 1969. Muchas gracias Sociedad de Compositores. Muchas gracias compañeros. Muchas gracias amigos. Gracias. Gracias.